¿Qué opinas? ¿Qué te habías echado en el pelo para que lo trajeras tan bonito? ¿Y qué sombras traías para que se te vieran los ojos tan brillantes? Pero ya sé. A ti también te están brillando tus ojitos. Ay, sí, pero a mí por las lágrimas que me saques, infeliz. Bueno, pero no me desvíes el tema, cuéntame. ¡Ay, cuéntame, Tania! ¡No, no, no! ¡Cuéntame! ¿Qué no, Ale? Cuéntame, por favor. Solo un detalle, chiquito, soy muy curiosa. Un detalle, no le voy a contar a nadie, por favor. ¿Qué no? Qué cruel eres, cuéntame. ¿No tendrías que ir a ver a Curie para algo? No seas perversa, no le cuesta. No te voy a contar, Alex, no. Eres una injusta, Tania. Yo se te conté todos los detalles de mi relación con él. Ay, pues sí, pero es muy diferente, porque tú eres la mejor amiga de Román y yo a Curie apenas y le hablo. No sería ético. ¿Y a mí qué me importa la ética, Platé? No, si eso está clarísimo, pero a mí sí. Bueno, ok, ética. No me cuentes detalles. Cuéntame una cosa. ¿Te fue excelente? ¿Te fue bien? ¿Te fue regular? ¿Te fue mal? Ay, Alex. Cuando ese hombre me hace el amor, me hace ver estrellas. Ay, qué emoción. Te habla, Ana, Alex. ¿Sí? Hola. Sí, yo te quiero a ti. No, yo te quiero más. Sí, yo también te adoro. Oye, y no sabes lo pegada que te tengo en mi corazón, ¿eh? Sí, yo también. Oye, me hablas apenas y salgas de la reunión. Seguro. Y yo a ti. ¿Tú has visto esto, Fausto? Qué hombre. Mandando besitos por teléfono. Ya, hombre, déjalo tranquilo, curio. Así es, envidia o qué, ¿eh? Ay, no seas curioso, Román. Verdad. ¿Qué es esa ridiculez? Ay, 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 deja de fregar tú, ¿eh? Vámonos, ándale mejor. No, no, vamos a esperar a Alex. Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, cuéntame. ¿Qué? Tania te tiene totalmente idiota. ¿Eh? ¿Eh? Así es, Tania, esta idiota contraria. Así es el amor, así es el amor. ¿Qué tiene? Tiana idiota. Y eso que me controle porque estabas tú. No, y bendito sea Dios, me he ahogado yo en miel. Oye, pero entonces, yo intuí a alguien. El castellano se es un portente en la calle. Bueno, qué bueno, ¿eh? Que no me hizo quedar mal después de toda la propaganda que le hice contigo. Digo, siempre es bueno saber si los amigos de uno son buenos amantes. Porque, pues, así los puede recomendar uno, pues, con toda confianza. Pues, a ver si ya no los recomiendas con tanta confianza, ¿eh? No, ahora la propaganda va a ser totalmente al revés. Es pésimo, Castellanos. Mantente lejos. Gracias. Bye. ¿Cómo está, licenciado? Sí, señor, continúa bajando, pero mi recomendación es que ahorita no es bueno vender. Porque los mercados están muy nerviosos, señor. Yo estoy pendiente, me estoy comunicando con usted. De veras, no se preocupen. Hasta luego. No, 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 no. Una idea al cine, que por qué va a trabajar. ¿Qué te parece? ¿Y qué explicación te dio para haberte dicho esa mentira? ¿Eh? ¿Cómo que no importa, Tania? ¿Eh? No, 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 no. Nada de que te mintió y punto, ¿sí? Te mintió, fue por algo. Pues porque un 50% de mí es hombre, por eso lo sé. ¿Sí? No, 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 no. Cálmate. Estoy seguro de que Román ya no ama a su exnovia, ¿sí? Lo sé por intuición femenina, ¿sí? No olvides que el otro 50% de mí es mujer. ¿Eh? No, 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 no. Habla con él y escucha qué es lo que tiene que decirte, Tania. ¿Sí? ¿Cómo sabes que no tiene nada que decirte si no hablas con él, eh? Bueno, mira, entonces habla con él, pero no lo escuches, ¿sí? Bueno, entonces escúchalo, pero no hables con él. Mira, bueno, entonces mata a Román y después suicídate para que yo pueda dormir, ¿sí? ¿Cómo? Ay, el interfono está sonando. No lo te hablo, ¿eh? No. Esto, por favor. Tania, por favor, ábreme, mi vida, ¿sí? Deja, deja que te lo explique. Divina, definitivamente divina. Tania, las niñas buenas no dicen estas leperadas. No la dije, la escribí. Tania, por favor, abre, abre la puerta, perdóname, mi vida, déjame hablar contigo, abre la puerta para que podamos dialogar. Yo te lo puedo explicar todo. No te perdono y no puedes explicármelo. Hagamos una cosa. Si mi explicación no te convence, desaparezco de tu vida para siempre, ¿ok? No, yo no confío en ti, Román Castellanos. Mi amor, déjame demostrarte que aún soy un hombre de fiar. Abre esta puerta, por favor. Solo tienes cinco minutos. Cinco minutos es todo lo que necesito. Abre la puerta, por favor. ¿Bien? Mi amor, mi amor, mi vida, mira, yo te mentí para no hacerte daño. Mira, si ese es tu mejor argumento, tu gran explicación, tienes un grave problema, Román Castellanos. Mira, es que ese no es mi único argumento, tengo otro. ¿Cuál? Mira, escúchame, mi amor. Yo tengo pánico, tengo pánico de perderte. Y pensé que si te decía la verdad iba a correr ese riesgo. No me digas. Pues sí, sí te digo. Y lo que tienes aquí enfrente tuyo no es un hombre mentiroso ni infiel. Solamente un hombre cobarde por no decir la verdad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, cobarde solamente en eso, ¿ok? Mi amor, tú no puedes dejarme por un malentendido como ese. Si no existiera nada entre esa y tú, no me habrías mentido. Si me mentiste es porque existe algo. Eso es lógico, pero no es verdad. Catalina me dijo que estaba muy mal y que necesitaba hablar conmigo. Y yo acepté porque, porque yo quiero que ella tenga claro ciertas cosas. ¿Cuáles cosas? Que la mujer que amo eres tú. Hasta incluso por decírselo hasta me di una patada aquí en la espinilla. ¿Y no te sirvió de energésico? No, pues ya se me pasó el efecto. ¿Catalina quiere volver contigo? Pues sí. Pues qué lástima que no tienes fracturada esa pierna. ¿Cuál pierna fue? Aquí, aquí me pegó. Oye, mi vida, mi vida. Yo nunca dije que quería volver con ella. Mi amor, más bien dije que ella quiere volver conmigo. Tania, ¿qué culpa tengo yo de lo que Catalina aún siente por mí? ¿Eh? ¿Y piensas que voy a creer que me mentiste para no hacerme daño? ¿Qué clase de parada crees que soy, eh? Sí. Tania, ya debes estar dormida, pero te dejo este mensaje para que lo escuches mañana, ¿sí? Bueno, me quedé pensando en lo que me contaste, ¿sí? Y creo que sí existe una razón para que Román te haya mentido. Escucha, ¿recuerdas la vez que saliste con el hijo del amigo de tu papá y le mentiste a Román diciéndole que te quedarías trabajando en tu casa toda la noche? ¿Sí lo recuerdas? ¿Sí? Bueno. Hiciste un superoso esa noche, ¿sí? Pero le mentiste para no herirlo, ¿sí? Porque ese hombre no era importante para ti. ¿Sí? Pues bien, mira, creo que Román hizo lo mismo, ¿sí? Te mintió porque no quería hacerte daño, ¿sí? Porque su exnovia no es importante para él. Ah, y una última cuestión, ¿sí? Me parece el colmo que tú estés roncando mientras yo estoy desvelándome por culpa de Román, mi amor. ¿Sí? Así que, por favor, mañana me llamas a primera hora y me completas el chisme. Bueno, bye. Chao. Creo que te toca perdonarme. Sí, creo lo mismo. Ah, pero esta es la última vez que te perdono una mentira. La última de las últimas de las últimas. ¡Lejame! No, 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 no mentiras nunca. Eres la mujer de mi, de mi vida, mi amor. ¿Puedes meterte en tu cabecita loca que tienes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Puedes? Sí, perdóname, mi vida. Sí, sí. A ver, ¿quiere oírlo? ¿Qué? ¿Eh? Dilo. ¿Quieres que te diga? Eso, ya sabes. ¿Qué? Dilo. ¿Qué? ¿No? No, no. Dilo. ¿Así? ¿Así? No, no voy a decir. ¿Cómo que no lo vas a decir? Orgullosa. ¿Qué? ¿Eh?